La Escuela Oficial de Idiomas tiene abierto el plazo para la presentación de solicitudes y reserva de plaza de cara al próximo curso. Los interesados pueden tramitar su documentación hasta el día 1 de junio. Desde la dirección del centro se han establecido tres sistemas para realizar los trámites y garantizar la seguridad de trabajadores y alumnos. El próximo curso volverá a contar con los diferentes niveles educativos en las tres lenguas que oferta, inglés, alemán y francés. Hasta el 1 de junio estará vigente el plazo de escolarización para familias con hijos que accedan por primera vez al colegio o quienes cambien de centro. La admisión debe tramitarse de forma telemática a través de un procedimiento habilitado en la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para el que sólo hace falta el nombre y el DNI. Los equipos directivos estarán en los centros de nueve y media de la mañana a una y media, atenderán consultas presenciales de 10 a 12 y el resto del tiempo por teléfono y correo electrónico. No obstante se prioriza la admisión telemática.